...del medio tengan una garita. Sí, sí, ese proyecto sí lo presentamos para que entre para esta sesión, por el tema climático principalmente. Nos escribieron, nos mandaron un mail los vecinos de la Junta de Loma del Medio planteando esto, que ahí pasan los colectivos escolares y que no hay garita donde paran. Entonces los chicos se mojan para ir a la escuela, y bueno, sabemos que viene ya la temporada invernal, que es de mucha lluvia, y vamos a presentar, ya lo presentamos el proyecto, lo vamos a plantear para la próxima sesión, para la primera sesión, que se haga una garita. Así que bueno, estamos trabajando en eso también, por supuesto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.